Bésame, ámame, cariño Bésame, ámame, cariño Hazmelo ya, hazmelo ya, cariño Si me vas a gustar, mi amor Bésame ya, bésame ya, mi vida Si me vas a gustar, mi amor Quiero sentir ya, quiero sentirte gozar Mi vida, mi vida Quiero sentir ya, sentir que me empieza a entrar Mi vida, mi vida Tómame, dámela Mi vida Tómame, dámela Mi vida Tómame ya Quota me ya Mi vida Si me vas a gustar, mi amor Quota me ya Quota me ya Mi vida Si me vas a follar, mi amor Fóllame ya Fóllame ya Fóllame ya Mi vida Si me vas a follar, mi amor Fóllame ya Fóllame ya Mi vida Mi vida Si me vas a follar, mi amor Fóllame ya Fóllame ya